En este caso, en el Partido Popular, hay pocos príncipes que no terminen de convertirse en ranas. Creo que es muy grave que el Partido Popular haya competido con dinero negro financiando sus campañas electorales. La señora Cifuentes señaló en el mes de noviembre que los altos cargos que fueran investigados deberían dimitir y parece que la UCO quiere que se investigue a la señora Cifuentes. Creo que esto revela la necesidad imperiosa de presentar una moción de censura como nosotros vamos a hacer tanto en Madrid como en el Congreso de los Diputados a nivel estatal. El Partido Popular se ha revelado como un partido que parasita a las instituciones. Creo que ese modelo de corrupción no tiene que ver solamente con nombres propios, sino con un modelo económico que tuvo en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid una manera de desarrollo muy particular, que tiene que ver con la financiación ilegal del Partido Popular y con las mordidas a empresas a cambio de concesiones administrativas. Es gravísimo y no entendemos cómo hay formaciones políticas que todavía permiten que el partido más corrupto de Europa siga parasitando en las instituciones. Parece que Cristina Cifuentes es la nueva Esperanza Aguirre. ¿Usted cree que los ciudadanos deberían hacer algo para apoyar su moción de censura? ¿Creen que esperan que Cifuentes haga algo? ¿O como no hay una imputación formal todavía no es momento de dar un paso atrás? ¿Qué esperan ustedes de Cristina Cifuentes y de quien sustenta en el gobierno a Cristina Cifuentes? Bueno, yo no sé qué tiene que pasar más con el Partido Popular. No sé cuántas imputaciones se tienen que producir, no sé cuántas investigaciones se tienen que realizar. Lo que es evidente a partir de los datos es que estamos hablando del partido más corrupto de Europa que parasita permanentemente las instituciones. Creo que a Ciudadanos le quedan pocos argumentos para seguir sosteniendo a un partido corrupto. En España, cuando hubo elecciones generales, todos prometieron que no iban a investir a Mariano Rajoy como presidente del gobierno, que no iban a tolerar la corrupción del Partido Popular. Y parece que al final solo somos nosotros los que estamos dispuestos a enfrentarnos con ese partido. Lo tenemos que decir muy claro, no tenemos miedo al Partido Popular. Y para nosotros presentar una moción de censura, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Congreso de los Diputados, es una obligación ética. El mayor riesgo para la democracia española en estos momentos es que se normalice la corrupción. Y normalizar la corrupción es normalizar al Partido Popular. Y hay que decir que no es normal. No es normal que cada mañana nos tengamos que levantar con un nuevo caso de corrupción. No es normal que cada mañana nos levantemos con un nuevo informe policial que diga que efectivamente el Partido Popular se ha estado financiando ilegalmente. Que se vinculan a grandes empresas. Por cierto, hoy hemos sabido que se imputaba también al señor Villarmir. Muchos preguntaban por qué va en el tramabus Villarmir. Pues fíjese ustedes, imputados, creo que estamos ante una situación de emergencia democrática y lo que toca es utilizar un mecanismo constitucional muy serio, como es el de la moción de censura, y nosotros lo vamos a emplear. ¿Están en conversaciones con el PSOE de Madrid para esa moción de censura? ¿Han hablado ya con ellos? ¿Están dispuestos a ir con ustedes a esa moción de censura o no? Se produjo una reunión entre nuestros responsables de Madrid, entre Lorena Ruiz Huerta y Ramón Espinar, con representantes del Partido Socialista, que les transmitieron que no, que no están de acuerdo con presentar una moción de censura frente al PP. A mí me gustaría que reconsiderasen esa posición porque yo creo que es insostenible y creo que estamos en una situación, insisto, de emergencia democrática cuando tenemos a un partido corrupto parasitando las instituciones. Es vergonzoso lo que está ocurriendo y no se puede normalizar, no se puede asumir que esto sea normal. Que sea normal que gobierna un partido corrupto, que sea normal que en el Ministerio de Justicia están trabajando para que no se investigue a los corruptos, que no es normal que en el Ministerio del Interior reciban a los hermanos, a los familiares o a los propios corruptos, que no es normal que los corruptos tengan información privilegiada de que están siendo investigados, que no es normal que la señora Cifuentes tuviera un acceso privilegiado al CNI para que hiciera un barrido de micrófonos en su despacho, que no es normal. Esto no es normal y esto tiene una cara B. La cara B es lo que pagan los ciudadanos en forma de recortes, en forma de ineficacia en los servicios públicos y creo que la democracia no se puede resignar a que gobiernen los corruptos y el mecanismo previsto para esto es la moción de censura, que pensamos que cuenta con un respaldo mayoritario a nivel social y cuando las instituciones se parecen poco a lo que la gente piensa fuera, pues bueno, algunos tenemos la obligación de dar un paso adelante. Algunos dicen que lo que hay en el Parlamento representa a la sociedad. Nosotros creemos que nuestra sociedad y que España es mejor muchas veces que lo que hay representado en el Parlamento. ¿Por qué no han registrado ya la moción? Si ya tienen el sí de las bases y existe esta situación de estacionalidad y de emergencia que señalan. La presentaremos y en cuanto la presentemos seréis los primeros en saberlo. ¿Puede ser el viernes? Veremos. ¿En cualquier caso antes de las primarias socialistas? Porque ustedes han dicho que no se va a esperar al Partido Socialista. ¿Debemos deducir que será antes de las primarias socialistas? Nosotros hemos dicho que ninguna situación interna de partido, digamos, justifica un calendario y unos tiempos que están marcados por niveles de corrupción escandalosos y con saltos cualitativos que revelan que tengamos al expresidente de la Comunidad de Madrid en la cárcel y que tengamos a su sucesora con un informe de la Guardia Civil que dice que debe ser investigada o que hayamos visto cómo el fiscal anticorrupción se dedica a intentar que no se investigue la corrupción o que el número dos del Ministerio del Interior recibe al hermano de Nacho González y supuestamente le pase información privilegiada. Nosotros no hemos decidido los tiempos, por lo tanto creo que no hay excusas con las vidas internas de los partidos. Con respecto a la fecha concreta, en cuanto lo vayamos a comunicar, lo haremos. ¿Este será el candidato? Creo que eso no es lo importante. Nosotros estamos dispuestos a llevar la moción de censura adelante, pero esto no es una cuestión de nombres. Los nombres y las fechas los sabréis cuando toca. Para nosotros es una obligación ética hacer frente al Partido Popular. ¿Se le ofrecerán al candidato que gane las primarias del PSOE? Nosotros dijimos desde el principio al Partido Socialista que nos parecería muy razonable que la fuerza política, con más diputados en una moción de censura, elija al candidato. Creo que la respuesta que nos dieron los tres aspirantes está bastante clara. Si el Partido Socialista rectificara, yo creo que tienen todo el derecho del mundo a proponer a quien considere. Gracias. Gracias.